Si, si, no se apuren Ahora No, aquí estoy con Toño, no se apuren Dale, no se apuren Ahora ¿Por qué pinches balazas? Quedan estos silletes de cerquita ¿Verdad que sí? Pero un chingo no ¿Quién te intentaría tirar? Quedan estos silletes de cerquita ¿Eh? Quedan estos silletes de cerquita ¿Verdad? Ahí nomás